Música Ayer te tuve entre mis brazos, tu cuerpo acaricien Tus labios y tus bellos ojos, con los míos junté Se fue el tiempo como rayos, quisiera que fuera ayer otra vez Lo borro de mis pensamientos, las palabras de amor Que nos dijimos al momento, de decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento, que lento es el tiempo Sin tener tu amor, apenas tengo un día sin verte Ya te extraño amor, llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto, extraño tu calor No borro de mis pensamientos, las palabras de amor Que nos dijimos al momento, de decirnos adiós Quisiera que esto fuera un cuento, que lento es el tiempo Sin tener tu amor Apenas tengo un día sin verte, ya te extraño amor Llevas contigo mi alma y mi corazón Quisiera mirarte pronto, extraño tu calor Te verás extraño tanto, tus besos y tu voz Música 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 Música